Pon ti ten, tan po ten, tan po ten, pon ti ten, pon ti ten, tan po ten, tan po ten, ven pa' que vine. Pon ti ten, tan po ten, tan po ten, pon ti ten, pon ti ten, tan po ten, tan po ten, pon ti ten. Todo tu cuarto lo invertiste, todo el mundo le dio después tú te la comiste. Todo tu cuarto lo invertiste, todo el mundo le dio después tú te la comiste. Todo el mundo le dio, todo el mundo le dio, todo el mundo le dio después tú te la comiste. Todo el mundo le digo, todo el mundo le digo, todo el mundo le digo, después tú te la comiste. Hombre de gente, es que yo ando en desacato, prendido en alta hace rato. Las mujeres las tenemos por saco. Nadie a la vaina, ahora ando volando. Pila de chapas por furgón. Mételo en sazón, batería y dembow. Yo soy un locotrón como el mono y ando trucho. Que suena en la bocina y loca el tuyo. Tom Tintín, mami mueve ese fujín. Esta noche te voy a dar bim, bim. No pares piloneada, le mala sigue así, sigue así, sí. Tom Tintín, mami mueve ese fujín. Esta noche te voy a dar bim, bim. No pares piloneada, le mami sigue así, sigue así. Tom Tintín, Tancote, Tancote, Tom Tintín. Tom Tintín, Tancote, Tancote, Tom Tintín. Sonar la campana Tintín donde están tus gatas de par de pesos y esos cuerdos te doblan. Tú te abres la calle como que tú eres Superman. Por eso fue que el domingo te jolopean. Tom Tintín, Tintín. Tú fundiste con ese cuerdos y todo el mundo le dio bim, bim. Ella me mandaba pila de fotos en cuerdas por el pin. Le di en la casa de un pana que en ese tiempo era de zinc. Tods tus cuartos lo invertiste, todo el mundo le dio después tú te la comiste, todo el mundo le dio después, tú te la comiste. Pon ti ten, tanto ten, tanto ten, tú te la comiste Pon ti ten, tanto ten, el mundo le dijo después tú te la comiste A tu mujer le dimos pao pao, después que le invertiste en esa lipo ese culo anda descarriado Tú pensaste que estaba ligado, cátate todos tus cuartos se fueron pa'l baño y te dejan sentado Por tiguerón te dejaron pelao, sin cuarto y sin cadena por el barrio te bocean el chapeao Tú dijiste que no andaba ligado, el que más tiene mujeres y el que menos lo ha metido, desgraciado Pon ti ten, tanto ten, tanto ten, tanto ten, tanto ten, tanto ten, tanto ten Oye, Dickson Woods, oye, Dickson Woods, el socio y el poker, amenazándel, achavetealo Fiver, de Maggi, Martínez Producción, el real sonido de la calle Hey, 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 Domínguez Producción, el socio y el poker, que es lo que dices Dímelo Patrick, Marito Rosario, Ale H. Veloz El Boy, Chipeo TV, Dende Music, ah Todos los musicólogos del mundo entero son míos, juega Dímelo Patrick, Marito Rosario, Ale H. Veloz El Boy, Chipeo TV, Dende Music, ah Dímelo Patrick, Marito Rosario, Ale H. Veloz El Boy, Chipeo TV, Dende Music, ah Dímelo Patrick, Marito Rosario, Ale H. Veloz El Boy, Chipeo TV, Dende Music, ah